En este proyecto de mil aldeas digitales he aprendido conceptos básicos como la grabación y edición de vídeos con teléfonos móviles, lo cual ha sido de un gran interés, ya que como los jóvenes sólo usan sus teléfonos móviles para usar redes sociales, ahora también los podemos usar para promover el agroturismo a través de una foto y un vídeo. Nuestra experiencia en el proyecto mil aldeas digitales ha sido de mucha importancia, ya que hemos aprendido a crear guiones acerca de nuevos proyectos, también hemos aprendido a cómo utilizar aplicaciones que quizás no conocían. Nuestra experiencia en el proyecto mil aldeas digitales ha sido de mucha importancia, ya que hemos aprendido a crear guiones, a utilizar aplicaciones que quizás no conocíamos y asimismo poder conocer tradiciones y culturas de otros proyectos o de otros países y nos ha ayudado a crecer como personas cada día en nuestros proyectos. Mil aldeas digitales es de mucha importancia, ya que hemos aprendido a crear guiones para nuestros proyectos, es decir, de cómo iniciará un vídeo y de cómo finalizará cada una de nuestras ideas poniéndolas en práctica, cada una de ellas, para así poder tener un mejor conocimiento cada día. Con el proyecto mil aldeas digitales he aprendido conceptos básicos sobre la realización e edición de vídeos en teléfonos móviles. Estoy muy agradecida con el proyecto mil aldeas digitales porque me ha permitido conocer el trabajo que se está realizando alrededor del mundo y así aprender nuevas técnicas con otros jóvenes entusiastas sobre el agroturismo. Y es admirable para mí ver cómo otros jóvenes se están desarrollando y aprovechando cada oportunidad que se les presenta para desarrollar sus capacidades a través del agroturismo. ¡Gracias!